Es probablemente uno de los propósitos de todos los años, pero aunque nos esforzamos, parece que se nos sigue atragantando. Hoy comprobamos que sabemos de inglés. Lo típico español, ¿no? El nivel medio. El Spanish-English es lo mejor que hay. ¿Qué no sabes decir inglés? Hello. ¿Cómo estás? Hello, mi nombre es Paula. Estuve estudiando trabajo social en la U.S. ¿Sí? Estuve estudiando matemáticas. I love you. I love you so much. How are you? A mí se me da fatal. Mi certificado de inglés, de hecho, pone borderline, o sea, en el límite. ¿Le gustaría saber hablar inglés? Me gustaría, pero si tuviera menos años ahora ya me da igual. Con el catalano me he arreglado y con el gallego y con el andaluz con lo que me ha salido. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tenemos vergüenza, punto. Y nunca tuvimos la necesidad de usarlo. Porque no lo aprendemos de pequeños. No. Yo es que las canciones de inglés me las invento, sinceramente. Eso es un clásico. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar nuestro inglés? ¿Qué crees que puede? Yo creo que perder un poco la vergüenza a practicar. Si hubiera una buena base desde pequeños, el inglés sería mejor del que hay hoy en día. Y a mí me sorprende que haya gente que se aprenda las alineaciones de los equipos de fútbol de memoria, pero luego lo que es aprender otra cosa, dice, no, no, yo lo que más me gusta, pues intentar que el inglés te guste. Me da vergüenza el acentillo y eso, sacarlo bien. Uno de los hándicaps es la pronunciación. ¿Cómo me dirían las siguientes frases? Claro que podemos. Ni pronunciación es fatal, pero bueno. Good bye, half a good day. Good bye.